El Instituto Experimental Jornada Matutina de San Pedro Zacatepeque puso muy pero muy en alto el nombre del departamento de San Marcos en el torneo nacional de inter-experimentales realizado en la ciudad capital organizado por la DIGEF. Seis medallas, seis preseas que ponen a San Marcos en el segundo lugar del medallero. Felicidades a los estudiantes de San Pedro Zacatepeque que ponen muy en alto el nombre de San Marcos. Donde se obtuvieron tres medallas de plata, una de bronce y dos de oro en las disciplinas de ajedrez y natación. ¿Cuándo fue esto? Fue el día lunes recientemente pasado, o sea estamos hablando del día lunes 11. ¿Un evento a nivel nacional? Sí, es un evento a nivel nacional inter-experimentales. El instituto fue representando al departamento de San Marcos, es decir las alumnas representaron en esta oportunidad a todo el departamento. Fueron representando en esta oportunidad tres estudiantes, perdón cuatro, tres en natación y una estudiante en ajedrez. ¿Se lograron buenos resultados? Pues gracias a Dios sí, fíjese que en natación se lograron cuatro medallas, tres de plata y una de bronce en la categoría libre femenina. Mariposa, nado mariposa y en ajedrez en la categoría también femenina libre, en el torneo convencional y blitz se lograron las dos medallas de oro. De primero le doy gracias a Dios por haberme permitido ir a participar y gracias a los maestros que nos van apoyando y también a nuestros padres porque es una bendición que ellos, gracias a Dios, nos vayan apoyando en este deporte. Y que trajimos unos buenos, más que todo buenos lugares, buenas posiciones en este... ¿En qué disciplina participaste? En natación. El esfuerzo de maestros, estudiantes de esta institución educativa, el Instituto Experimental Jornada Matutina de San Pedro Zacatepeque, que se ha dado sus frutos. Seis preseas que ponen a San Marcos en el segundo lugar a nivel nacional de institutos experimentales. Felicidades a los estudiantes, maestros y por supuesto al departamento de San Marcos por este triunfo obtenido. Reportó en cámaras Giovanni Robles, Erick de León, porque estamos en el deporte.